La tabla La tabla Madre mía Tú la me dejas Tú la me dijas Ya sé, ya, ya la abandono Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero Ven Cambia 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 Ay, desencarriarme Ay, desencarriarme Esa presis Esa presis Despirar Y Ya cercano också al abandono Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven